con un récord de cuatro ganados y cero perdidos 20 años mientras que el de monterrey jose alberto el diablo flores con récord de dos ganados 13 3 empates hay tiro vamos mudo vamos mudo dale con mudo dale con todo les recordamos que estamos con ustedes sus hombres sus amigos de rodríguez y eduardo cariaga aquí emocionado vamos todos todos mudo el modo y el diablo han salido con todo a tratar amigos con la agresividad necesaria de darle velocidad a esta pelea amigos que está pactada a seis rounds así como todos estamos disfrutando de esta gran noche de box queremos invitarlos para que vengas a casa río motors visita nuestra primera línea de el jubi aprovecha todos nuestros descuentos llámalos al 9 5 6 4 87 25 96 programa tu próxima prueba de manejo con nosotros río moto y aquí vemos como el diablo y el mundo amigos siguen dándose con todo el mudo también es representando el orgullo tamaulipeco desde reynosa día desde la joya de la frontera y también amigos demostrando porque es un peleador que actualmente está desarrollándose a la perfección en el valle de texas mientras que el regiomontano el diablo con un récord que poco a poco amigos quiere elevar a su favor quiere cambiarlo y quiere ponerlo en zona positiva el modo con este short bastante me gusta de la verdad felicitar al equipo de ti modo porque muy vistoso muy bien organizado y separado todos sus patrocinadores este niño lo quieren mucho lo queremos mucho porque no al timudo todos somos timudo también es pero bueno vamos a demostrar lo que lo demuestra ahí arriba del ring parece que lo tiene el diablo el diablo no se está dejando y también saludos a todos nuestros amigos que están en este momento porque en la transmisión amigos más de mil tenemos más de mil comentarios ya mi querido lalo y muchos de esos son de todos nuestros amigos que están apoyando al mundo también se la verdad les agradecemos a todos aquellos que han estado durante esta larguísima transmisión de box azteca RGB, porque le recordamos que estuvimos durante la mañana con los niños, con los jóvenes amateur dándole también la oportunidad de que ellos tuvieran la exposición necesaria para su deporte y después amigos, arrancamos con la gran cartelera de Juárez Rolls Promotion, cuando quedan 10 segundos Lalo, 10 segundos Se nos está yendo este primer round, emocionante round, vamos Mudo, dale Mudo seguimos aquí con este round que emoción, que gran round nos están dando Te tenemos cubierto Te tenemos cubierto 70 years in the making The next chapter of Corvette A supercar of contrasts It's everything you never expected One like none Regresamos amigos a este segundo episodio de la última pelea de la gran cartelera de esta noche desde el Harlingen Convention Center cuando se vuelven a dar con todo y mi querido Lalo, muy complicado el primer round como muy complicado va a ser el segundo, pero mi tarjeta no oficial 10 puntos para El Mudo Tamés 9 puntos para José Alberto El Diablo Flores Y para aquellos que buscan comida deliciosa y accesible no busquen más vengan a Golden Corral y disfruten una gran variedad de opciones para toda la familia somos todos los que puedes comer somos Golden Corral de Bronzeville Mientras tanto amigos después de esos primeros segundos en donde parecía pelea de golpe y contragolpe mi querido Lalo se dieron con todo ambos boxeadores los dos se quieren que quedar con con esta pelea aquí que buen golpe por parte del Mudo que termina entrándole directamente al rostro del Diablo el Diablo tiene que ir al abrazo el Mudo buscando va abajo arriba otra vez conecta de mano derecha el Diablo lo invita que venga el ataque que velle con todo dice vamos a ver que tan mudo estás o a ver si te pongo a hablar también con un solo golpe el Diablo quiere hacer hablar al Mudo de donde saldrán más correas yo voy con el Team Mudo 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 en esta ocasión el Diablo terminó por esquivar el gran ataque que tenía el Mudo Tamés y está buscándole por donde ambos conectan uno arriba el otro abajo tiene que venir el abrazo porque a los dos les dolió y después el referee dice señores a los costados que continuemos con esta pelea y le recordamos a todos que después de esta noche los invitamos que si tienes sed tómate una Corona Premier disfruta los mejores eventos con una Corona Premier Lalo yo ya estoy disfrutando de esta gran noche de Vox y al ratito nos vamos a ir por unas Corona Premier al ataque el Diablo Flores conectó una seguidilla de cuatro golpes pero el Mudo amigos se quiere hacer el fuerte no quiere que le llegue ninguna sorpresa tuvo que arriesgarse a ir al abrazo el Diablo amigos conecta ahí el derechazo directamente al rostro le está llegando bastante pero bastante agresivo el Diablo el ataque del Regiomontano hacia el Mudo y el Mudo tiene que comenzar también a hacer gran trabajo de cintura 10 segundos Lalo 10 segundos se nos va este segundo round emocionante con golpes de ambos lados conexiones por todos lados se acaba vamos a corte siempre es un buen momento para visitar la mejor playa de Texas en la Isla del Padre siempre hay buenas vibras buena comida y momentos inolvidables hay magia en el aire y en la bahía la Isla del Padre te ofrece diferentes actividades aventuras o simplemente un descanso este es el paraíso estilo Texas visita la Isla del Padre tu Isla del Escape Bridgepoint Insurance Agency and Permit Center ofrecemos una amplia cobertura de seguros personales y comerciales cabe recalcar que somos el único agente autorizado por el Condado Hidalgo para todo tipo trámite vehicular brindamos servicios de permisos estatales y federales no esperes y visítanos ahora McAllen Mission y Dona o llama 9566-8394-00 te tenemos cubierto regresamos ya a este tercer round de esta gran noche de Vox Azteca RTV donde el Diablo Flores se está enfrentando a José el Mudo Tamés lo está haciendo hablar al Mudo o el Diablo está haciendo travesuras que opinas y dinos la tarjeta la tarjeta del segundo round amigos 9 puntos para el Mudo Tamés 10 puntos para el Diablo Flores y para aquellos que anden buscando las mejores refacciones recuerden que solo en Advance Auto Parts cuentan con todo tipo de aceites anticongelantes solo lo mejor para tu auto recuerda visitar tu Advance Auto Parts del Valle del Río Grande empiezan a gritar desde la esquina del Diablo no trae nada le empiezan a buscar debilidades al Mudo Tamés y el Mudo amigos se enoja cada vez que escucha ese tipo de gritos trata de ir hacia enfrente pero el Diablo comienza a ser más efectivo Lalo si, si, si el Diablo está haciendo su pelea el Mudo está un poco cabizbajo a ojo porque si se descuida un derechazo del Diablo lo pueden sentar al Mudo el Mudo amigos haciendo su labor y el Diablo también porque ha encontrado en muchas ocasiones el rostro del Mudo Tamés lo que si es que estamos viendo a dos peleadores que saben aguantar el ataque bastante bien ninguno de los dos pese a los golpes tan sólidos que han recibido se ven afectados todavía por el daño de sus rivales el Mudo amigos aquí tratando de abrazar trata de ir al frente pero no encuentra como encontrarle alguna debilidad a Flores Flores busca un poco más atacar la zona en donde ha afectado que es el rostro y chéquelo sigue con el ataque arriba el Mudo ahora se ve en una condición más complicada así que el Diablo está atacando la ventaja a este momento que vive arriba del ring sí es preocupante eso porque el Mudo nos ha enseñado que tiene buen físico pero en esta pelea lleva tres rounds va a la mitad del combate y se le ve cansado y el Flores está haciendo aguerrido agresivo y está dando lo mejor de sí el Diablo está demostrando por qué le dicen el Diablo y está sacando la verdad del colmillo largo y retorcido y no puede el Mudo contra eso aquí vemos cómo termina siendo el Mudo el que tiene que llegar al recurso del abrazo el Diablo quería seguir peleando y el Mudo fue el que terminó cansado por segundo combate consecutivo va otra vez el Mudo a encontrar el abrazo intenta ahí en el trabajo corto encontrar algo cuando quedan 10 segundos Lalo 10 segundos se nos va este último tercer round aguas aguas con esos derechazos el Diablo si el Mudo se duerme vamos a cortar y regresamos vamos a cortar el 920 gastro bar 920 gastro bar es un premio coquetel lounge que es aquí para hacer un handcrafted drink fresco premium liquors y es aquí para que tengas un buen tiempo así para mí lo que te recomiendo tenemos un signo que el Mr. 920 con fresco peach pineapple mango infuso con peach schnapps y tu favorita bourbon así que te voy a probar lo que piensas lo que piensas wow man wow you guys 920 gastro bar will get you the drink that you deserve hello everyone Omar Juarez here professional boxer out of Brunswick, Texas and Sebastián Juarez here and we are here with Juan Vera the manager of 920 gastro bar so here at 920 we're super excited to be sponsoring Juarez Rollos promotions in this upcoming event February 24th at the Hard Engine Convention Center estamos de regreso en este cuarto round Eder tu tarjeta el tercer round 9 puntos para el mudo también 10 puntos para el diablo Flores y seguimos Lalo en una pelea que puede dar muchas sorpresas le dijimos desde que arrancamos la transmisión que esta pelea iba a ser una incógnita no se dieron la mano estaban muy metidos en su papel ambos boxeadores pero ahora vemos que el diablo el diablo esta demostrando cosas diferentes Lalo si pueden hacer aquí una rivalidad porque vean el diablo aguerrido el tu el mudo el mudo dándole con todo al diablo el diablo no dejándose vamos a ver vamos a ver como va este último último últimos minutos de este cuarto round yo los invito a todos a todos nuestros amigos que disfruten una fusión de cocteles de primera calidad y conexiones vibrantes que solo un verdadero guerrero del fin de semana puede apreciar eso es lo que te espera en 920 gastrobar en el centro de bronzeville aquí muy cerquita de donde estamos disfrutando de esta noche de box azteca rgb el mudo el mudo todos somos mudo esta noche aunque el diablo está demostrando porque le dicen el diablo eh si hay que reconocer y agradecer a ambos que se están como decimos en el box están fajándose están siendo muy fajadores están siendo muy fajadores ambos boxeadores allá arriba del ring amigos les recordamos a todos que estamos a través de box azteca rgb en tv azteca texas con esta enorme transmisión más de 10 horas de transmisión de boxeo a través de todas nuestras plataformas digitales para que usted disfrute amigos de todo lo que el valle de texas está está exponiéndole no solamente a los estados unidos sino a todo el mundo porque lalo hay una gran cantidad y una enorme calidad de boxeadores si así es agradecer a todos que han visto esta transmisión estas grandes peleas por las plataformas oficiales redes sociales tv azteca texas youtube y en las aplicaciones tv a sports rgb todos están con el team mudo apoyando desde reynosa díaz tamaulipas saludos a todos fuerte abrazo saludos jorge escobedo a javi dice que porque no contó el referee felicidades primo pues felicidades primo dime el mudo desde matamoros apoyando a mi hermanito 10 segundos lalo 10 segundos se nos va se nos está yendo este cuarto round gran gran cuarto round vamos a corte regresamos chau 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 Mi nombre es Sebastián El Torrano Juárez, y estamos aquí en uno de mis lugares favoritos para comer en Golden Corral Brownsville. Quiero mostrarles exactamente lo que necesito cuando estoy cortando peso y, por supuesto, cuando no estoy. Vamos, chicos. Y aquí, chicos, es un gran salad bar, lo que necesito cuando tengo que corte peso, pero quiero mostrarles la parte divertida, que es lo que necesito cuando no tengo que corte peso. Mi parte favorita, lo que necesito comer cuando no estoy cortando peso, los steaks. Y recuerden, chicos, ven a visitar Golden Corral Brownsville, Texas. Es el lugar para estar. de nuevo. De nuevo. Ya estamos de regreso en este quinto round. El cuarto episodio, 10 puntos para el Mudo Tamés, 9 puntos para Juan Alberto Flores. El Diablo Flores no se está dejando, le está haciendo una gran pelea al Mudo Tamés que se ve y se siente un poco desesperado. Están conectando combinación izquierda-derecha, esos Japs, esa guardia. El Diablo, el Diablo está haciendo de las suyas. Y recordándole a todos que esta pelea está pactada a seis rounds. Sí, y ojo ahí, porque para mi punto de vista va muy pareja la cosa. Así que va a ser importante que están viendo los jueces. Es decisión de ellos. Pero vamos a esperar por lo pronto este quinto round. Muy emocionante, el Mudo, el Mudo. Mudo, Diablo, Diablo, Mudo, 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 Mudo. Y hasta me trabé de tanta emoción que me están dando. Recordándoles que la agresividad, amigos, puede ser el factor clave en esta pelea. ¿Qué es lo que están viendo los jueces? ¿A quién se la podrán dar? Porque los cuatro rounds pasados estuvieron bastante parejos. Pueden haber sido para cualquiera de los dos amigos como ganador. Así que veremos cuál va a ser la decisión de los jueces. Por lo pronto, en este quinto round, ambos boxeadores también manejando la agresividad. Y es el Diablo, amigos, quien está atacando un poco más. Pero, ¿quién está siendo más efectivo? Ese es el factor clave. La decisión la van a tomar los jueces tomando en cuenta la efectividad de los golpes de ambos boxeadores. Ahí ustedes pueden tomar también, amigos, en su casa, en sus tarjetas, viendo la efectividad de cualquiera de los dos. Aquí vemos cómo va caminando el mudo. Se ha cansado también, Lalo, porque ha sido una pelea que ha presionado a los dos a dar un esfuerzo máximo. Sí, correcto. He sido una gran noche de boxeos. Cinco rounds con mucha intensidad. Bebe, ¿qué combinaciones? Izquierda, derecha, up, down. Izquierda, hígado. ¡Qué bonitas combinaciones! Bastante fuerte, amigos. Ahí conectando el Diablo otra vez. Al pecho del mudo Tamés. El mudo le regresa la misma vitamina. Después tienen que llegar al abrazo. Han sido una enorme cantidad de golpes por parte de ambos boxeadores. El mudo Tamés, amigos, tranquilos. Esperando el ataque del Diablo. Esperando por dónde puede ver alguna debilidad de su rival. Más preocupado vemos en la esquina del mudo Tamés que en la esquina del Diablo. Quedan 10 segundos, Lalo. 10 segundos. No queremos que esto se acabe porque qué buen round nos están regalando estos dos grandes boxeadores. Por un lado en el team, en el team, Team Mudo. Y por el otro lado el team, Team Diablo Flores. No queremos que se acabe esta pelea. Porque me atrevería a decir que ha sido de los dos o tres mejores de la noche. Sí, la verdad ha sido una gran pelea. Sobre todo porque ambos boxeadores están dejándolo todo arriba del ring. Ha sido un gran esfuerzo por parte de ambas esquinas. Pero me preocupa que veo tratando de cambiar la estrategia en la esquina del mudo. No era lo que habían planeado. En la esquina del Diablo las cosas se ven más alegres. Se ven como que mira, ya llegamos hasta aquí. Puedes buscar una oportunidad para llevarte la pelea. Sí, es todo o nada. Aquí tienen que noquear o es muy posible que haya empate. A ver tu tarjeta, Eder. La tarjeta de este quinto y penúltimo round. Nueve puntos para el Mudo Tamés. Diez puntos para el Diablo Flores. Y comenzamos el último episodio, Lalo, de esta noche. De esta enorme cartelera. Con un Mudo Tamés que sigue recibiendo los ataques del Diablo. El Diablo Flores conecta un derechazo que va directamente al rostro. Y por ahí le sacude las ideas, amigos, al Mudo Tamés. Después el Mudo trata de equilibrar la balanza. Pero no puede porque el Diablo ha tenido un gran manejo en el ring. Viene, amigos, de nueva cuenta el boxeo agresivo por parte del Diablo. Que sabe acomodar el lugar y con su cuerpo quitarse de encima los golpes del Mudo. El Mudo que no supo mantener a su favor el apoyo que le estaba dando la gente desde un principio. Continúan los ataques. El Diablo hacia atrás, fildeando a la perfección ese gancho que intentaba darle el Mudo. Ahora sí el Mudo conecta de derecha y de izquierda. El Diablo le invita a que siga el ataque. El ataque del Mudo, amigos, queda exactamente en el guante izquierdo del Diablo Flores. El Diablo va al abrazo, pero porque se le vino como toro de Lidia. En frente el Mudo también, el Mudo haciendo un gran trabajo. Pero te puedo decir, Lalo, que el Diablo Flores está haciendo aún mejor trabajo en este último episodio. Sí, me queda claro que los dos están haciendo su pelea, su estrategia. ¡Ey, ey, ey! ¡El bucal, el bucal! No, por ahí el gancho que terminó por conectarle le conecta la mandíbula. Eso hace que suelte, amigos, el protector bucal. Y como lo dijimos, está más cansado el Mudo también que el Diablo Flores. Oye, ve la cara del Diablo, sabe, ¿eh? Sabe que se la está complicando el Mudo. Su cara, su expresión de no que me ibas, no que me ibas a noquear. El Diablo va por todo, ¿eh? El Diablo va por todo. No, y de aquí van a hacer una rivalidad, ¿eh? Se ve, se ve que van a hacer una gran rivalidad entre estos dos boxeadores. El Diablo va con todo. El Diablo quiere, a como de lugar, quedarse con esta pelea. Y bien, lo dijimos, amigos, fue una pelea que se calentó desde antes y tenía por qué calentarse. Ambos boxeadores son buenos, ambos boxeadores están demostrando que son bastante técnicos, que saben boxear y que tienen para mucho más. Así que bien lo dices, mi querido Lalo. Estamos viendo una rivalidad que a partir del día de hoy, 24 de febrero, va a ser por muchos años. ¡Qué buena izquierda del Diablo, eh! ¡Muy buena izquierda! ¡Uy! ¡Ese vio! ¡Se conecta a la izquierda, a la derecha! ¡Qué buena izquierda! ¡Le vuelve a sacudir, amigos, el cráneo concretamente al Mudo Tamés! Entramos ya en la parte decisiva. Aquí es todo o nada. Estamos ya porque se termine este último round. Por ahí, el izquierdazo, amigos, por parte del Mudo. Sí, le vuelve a conectar en la mandíbula al Mudo Tamés y el Mudo vuelve a soltar el protector bucal. Así es, Eder. Ya van dos, tres veces que le conecta, ¿eh? ¡Diez segundos, Lalo! ¡Diez segundos! ¡Se nos va, se nos va! ¡No queremos que se vaya, pero son los últimos segundos de este sexto round! ¡Se acabó! ¡Game over! ¡Se acabó! ¡Qué gran pelea, Lalo! Muy buena pelea, ¿eh? Hay que agradecerles al Diablo Flores y a José el Mudo Tamés que independientemente del resultado, aquí van a ser una rivalidad. Aquí van a ser una rivalidad que vamos a estar viendo próximamente en las carteleras de Rolos y Juárez Promotions. Queremos agradecer a todos los que han estado comentando, opinando y sobre todo, viendo la cartelera de Boxa Azteca RGB. Aquí estamos viendo a todos los que nos han hecho la noche con sus comentarios. Jorge Jaramillo dice, ya déjalo, Diablo, jaja. Frank Ramírez dice, perdió Mudo y Gacho. Víctor de la Rosa, una pelea Diablo contra Trueno, ¿estaría buena? ¿Cómo? ¡Claro que sí! Ale González, Mudo, 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 ra, ra, ra. Dice, ganó, ganó el Cherry Boy. A ver, Eder, tu tarjeta, te voy a dar la oportunidad. Vamos con la última tarjeta, amigos, de esta noche. Y son 10 puntos para José el Mudo Tamés. 9 puntos para el Diablo Flores. Tarjeta 57, 57. Yo siento que va a ser empate. Según yo, mi tarjeta no oficial es un empate. Pues debería ser un empate por la rivalidad. Si se la dan al Mudo, estaría robada. La Ovalo Legal. Vamos a esperar. Cuestro número 2. Luis Escalona, 58, 56. ¡Uy! Cuestro número 3. Manuel Chapa, 58, 56. Y el vencedor de esta pelea, por decisión, unánime, Juan Flores. ¡Se la dieron al Diablo! El Diablo vino e hizo la travesura. Y el Mudo se quedó mudo, ahora sí. Se quedó mudo del coraje, amigos. Y el Diablo demostró que más sabe el Diablo por viejo que por Diablo. Oye, sorpresa, ¿eh? Me callaron a mí también la boca. Pues sí, soy Team Mudo. Ahora sí que me quedé callado con todo el equipo que apoyamos al Mudo Tamés. ¡Felicidades, Diablo Flores! Muy buen combate, bien merecida esa victoria. ¡Suscríbete!